Entrado todo polveado Noches de desmadre tan culero que la neta nunca me acordaba Esa es la vibra que mi corazón extraña Noches sin poder dormir, polvo blanco en mi nariz Y unas amiguitas que se saben divertir Antes me veían feliz y ahora sin poder salir Y lo más culero es que me quiero divertir Extraño las borracheras y todas las desveladas Noches largas de parranda, tomando con la plebada Tomando mortan papada, con wax pa' estar bien sellada No se olviden del perico pa' aguantar la destrampada Es viernes, cuerpo lo sabe y una chela fría es muy necesitada Que le caigan los amigos, tráiganse botellas y unas bellas damas Aquí sigo, no me tumban, no bonos tropiezos, no perdí la calma Por ser como soy, la gente habla sin saber nada Que porque yo soy así, un día me voy a morir Es cierto, la vida es corta, mejor la seguimos disfrutando así Traigan mota fina aquí, panta mezclada con lín La vida es prestada, prefiero vivir feliz Extraño las borracheras y todas las desveladas Noches largas de parranda, tomando con la plebada Tomando mortan papada, con wax pa' estar bien sellada No se olviden del perico pa' aguantar la destrampada